Son 26 imágenes en blanco y negro realizadas en la zona de Viseu, en la beira alta portuguesa. Algunas están hechas por la noche, utilizando luz artificial con el objetivo de resaltar aquello que se quiere mostrar y ocultar lo que no se quiere mostrar. Esto básicamente es un trabajo que empecé en 2010, que estoy a terminar este año, es un trabajo de cinco años, pero es un trabajo que podría hacer o que hice prácticamente todo hecho a pie, básicamente a la vuelta de la casa de mis padres. Tito Mouraz estudió fotografía en la Escuela Superior Artística de Porto y empezó a exponer en 2009 y en 2013 fue galardonado con el Premio Internacional de Fotografía Emergente. La exposición es la primera vez que viaja fuera de Portugal. La exposición es la primera vez que viaja fuera de Portugal. La exposición es la primera vez que viaja fuera de Portugal. ¡Gracias por ver el vídeo!